Te siento muy tranquilo, te siento con muy bonita vibra. ¿Es quizá que ya fumar la pipa de la paz te trajo mucha tranquilidad? Si se dan cuenta, yo creo que en todo el país entró un momento de luz. O sea, muchas cosas se arreglaron, muchos conflictos se solucionaron. Y bueno, pues no he sido yo la excepción. Así es que sí, definitivamente estoy en un mejor momento. Y también hablamos directamente de lo de Ninel, ¿no? O sea, el que ya esté como que en la misma sintonía, en estar en paz, espiritualidad. ¿Eso te trajo algo bueno a ti? Sí, ver a mi hijo bien y verla a ella bien siempre me va a hacer bien a mí. ¿Fue fácil? Con voluntad siempre las cosas son fáciles. Cuando no hay voluntad se complican. Pero cuando hay comunicación se evitan guerras y se evitan muchas cosas. ¿De momento cómo va todo ya? ¿Todo en paz? Todo en paz. Y pues como dicen por ahí, ganando como siempre. Oye, dicen que donde hubo fuego, cenizas, ¿qué va? Pues dicen. Gracias. Sin embargo, ese no fue impedimento para su carrera musical. Para comernos no me tienes que amar. Pienso a ti como tú piensas en él. Baby.